¡Coco a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Bienvenidos a este canal dedicado a casos criminales y misteriosos. El día de hoy les traigo un caso muy triste que ha impactado mi vida y a la de muchas personas. Fue muy interesante la investigación porque es un caso resuelto y hay varios detalles que quiero contarles. Brianna fue una dulce e indefensa bebé que fue maltratada y abusada por sus propios padres y su tío materno. Hasta que la pequeña de 5 meses no soportó más y se fue de este mundo. La bebé nació el 14 de febrero del 2002 en Las Cruces, Nuevo México, hija de Stephanie López y Andy Walters. Ellos vivían en una casa rodante junto a cuatro personas más, entre ellos un tío materno llamado Steven López, más dos niños más y otro adulto. Desde su nacimiento, Brianna fue víctima de múltiples maltratos físicos y abuso extremo por parte de sus padres y su tío. A lo largo de su corta vida sufrió diversas fracturas, hematomas y heridas graves, así como también el ataque carnal en las primeras semanas de nacida. Sin embargo, las autoridades y los profesionales encargados de protegerla no fueron capaces de detectar el abuso y brindarle la ayuda que necesitaba desesperadamente. Su padre y su tío influenciaron la mayor parte de su maltrato. Tras su madre simplemente se sentaba y miraba. A pesar de su dolor y llanto, la seguían lastimando, hasta el día de su fallecimiento, cuando ella tan solo tenía cinco meses de edad. El 19 de julio del 2002, cuando Brianna tenía solo cinco meses de edad, su madre Stephanie López hace una llamada al 911. Todo esto para reportar que la bebé no respiraba. Su madre le realizó varias veces el RCP hasta que llegaron los paramédicos. Al llegar, se llevaron a la pequeña tratando de reanimarla, pero en realidad no tuvieron éxito, falleciendo así a las 11 y 10 de la mañana del mismo día. Brianna presentaba moretones en todo su cuerpo, incluyendo el tórax, brazos y sobre todo en su cabeza. Los médicos supieron inmediatamente que este fallecimiento necesitaba de mucha investigación, pero ellos sospecharon directamente de su familia. La autopsia reveló múltiples hematomas, lesiones cerebrales y craneales. Tenía moretones visibles en la frente y en su cabeza. Dos fracturas de cráneo, las cuales tenían varios días. Se determinó que la pequeña había sufrido de muchos golpes y prácticamente desde que nació, ya que tenía heridas antiguas y recientes. Tenía 15 marcas de mordeduras, dos fracturas en las costillas. Fue sacudida violentamente ya que sus nervios ópticos estaban llenos de sangre. Así como también reflejó fracturas en sus brazos y piernas, al igual que se consiguió ataque carnal. La causa de la muerte se declaró como homicidio. Según las declaraciones falsas de Andy Walters, él relató que todo sucedió el 18 de julio del 2002, diciendo que al salir de su trabajo, llegó a su casa y se puso a ahogar videojuegos, tomando cervezas y compartiendo en familia entre los cuales se encontraba Steven López, el cual era el hermano de Stephanie. Según Andy, ellos se fueron a dormir alrededor de las dos y media de la noche y que supuestamente pasaron la noche normal hasta que amaneció y ambos se percataron que la bebé no respiraba. Todo esto alrededor de las siete de la mañana. Según las declaraciones de Stephanie, ella llegó la noche del 18 de julio, más o menos entre las siete y ocho de la noche del trabajo. Exclamó que se tomó unas cervezas y se fue a dormir alrededor de las diez de la noche. Dejando a la pequeña Briana con su marido Andy y su hermano Steven. Todo esto sin sentir ninguna preocupación por la niña, si la pequeña tenía hambre o si necesitaba que la cambiaran. Hasta que el día siguiente, ella fue a ver a su niña y en ese instante, se dio cuenta que Briana no respiraba e inmediatamente llamó al servicio de emergencias. Por supuesto que las autoridades se dieron cuenta que esto no había sucedido de esta forma y que a todas estas declaraciones le faltaba una versión de los hechos. Por esta razón, la policía los presionó un poco más hasta que Andy, el padre de Briana, empezó a indicar exactamente lo que sucedió esa noche. Andy admitió haberla mordido y declaró que hicieron un juego macabro con la bebé. Este macabro juego consistió donde Andy y Steven lanzaban a Briana al aire y luego la dejaban caer. La pequeña se golpeaba con el techo y luego caía al suelo, golpeándose de esta forma su cabeza y el resto del cuerpo. Todo esto mientras Stephanie dormía. Steven declaró que al tomar muchas cervezas empezó a abusar de su sobrina, pero que no recuerda cuando inició, pero declaró que se detuvo de hacerlo porque reconoció que lo que hacía estaba mal. Luego Andy reveló que cuando ellos se levantaron por la mañana, se ofreció a cambiar el pañal a Briana y fue en ese instante cuando él aprovechó para atacar carnalmente a la pequeña. Esto le produjo a Briana unos dolores intensos y desgarros en su pequeño cuerpo, más lo que sufrió la noche anterior fue lo que provocó su fallecimiento. Según el forense, indicó que a pesar que la bebé no falleció la noche anterior, todos estos traumas fueron fatales. Los abuelos de la pequeña sabían lo que estaba sucediendo, pero no hicieron absolutamente nada para ayudar a la pequeña, porque según ellos no era su problema. El juicio fue ejecutado en Nuevo México. Andy Walters, el padre de Briana, fue acusado de abuso infantil intencional, que resultó en la muerte de la pequeña, conspiración para cometer el abuso infantil, penetración sexual y criminal en primer grado, negligencia y fue sentenciado a 57 años de cárcel. Stephen López fue acusado de abuso infantil intencional, conspiración para cometer el abuso, penetración sexual y criminal y fue sentenciado a 51 años de prisión. Stephanie López fue acusada de permitir negligentemente el abuso infantil que resultó en fallecimiento y fue sentenciada a 27 años de prisión. Los abuelos fueron condenados a solo 30 días de prisión por no involucrarse ni dar aviso a las autoridades. Dado a todo esto, se hizo una ley llamada Baby Briana, debido a todo lo que le sucedió a la bebé, lo que generó una ola de indignación por parte de la comunidad y desembocó esta ley que exige una pena de cadena perpetua por abuso infantil, con resultado de muerte de cualquier persona que tenga menos de 12 años. Aunque su vida fue breve, su historia es un triste recordatorio de los abusos y la negligencia que pueden sufrir algunos niños. Sin embargo, las autoridades y profesionales encargadas de protegerla no fueron capaces de detectar el abuso y brindarle la ayuda que ella necesitaba. Ahora que has sabido este caso tan horrible, ¿qué piensas tú? La verdad es que a mí me ha causado una enorme tristeza al conocer cómo pudieron hacerle tanto daño a una pequeña tan indefensa. Si lograste llegar hasta aquí, te doy las gracias de todo corazón. Mi nombre es Julie y te deseo un feliz y bendecido día.